¡Vamos arriba, Navidad! ¡Navidad! ¡Chucho! ¡Jael Miranda! Navidad que vuelve, la edición del año Unos van alegre, otros van llorando Navidad que vuelve, la edición del año Unos van alegre, otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus Navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Y lo que prefieren es que nunca llegara Navidad que vuelve, la edición del año Unos van alegre, otros van llorando Navidad que vuelve, vuelve la parranda En fiesta de reyes, todo el mundo canta ¡Vamos, Cristian! Traigo un ramillete, traigo un ramillete De un lindo rosal, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Chucho Avellané, Imael, Miranda Chucho, Imael, buenas noches, bienvenidos Buenas noches, buenas noches Óyeme ¿Qué pasó, Imael? ¿Qué es lo que hay? Estamos bien, mira, pero ustedes ven acá Ustedes se ven más bien que el carajo Bueno, yo estoy vistiendo del closet de Chucho ¿El closet, Chucho? ¿El qué? ¿El qué? De tu closet Chucho, Imael y estos dos maestros que lo acompañan Hay que andar con los duros siempre Hay que andar con los duros, si no Mira, tienen un evento que va a ser virtual ¿Cuándo va a ser el evento? Eso va a ser el 26 de noviembre, el Día de Acción de Gracia Abrazo navideño Abrazo navideño Mira, Imael, ¿y qué la gente va a encontrar en ese abrazo navideño? Cuénteme Bueno, tenemos a una compañera Que es una cantante trovadora, ¿verdad? De Puerto Rico La señora Sanabria Victoria Sanabria Victoria, la nena H.C. La nena Está Cristian Nieves A Cristian Nieves El duro en el cuadro, ¿eh? Y tenemos a nuestro director musical de toda la vida Un arqueta de 12 músicos dirigidos por el maestro Martín Nieves Así que va a caer nieve allí Nieve y nieve Va a caer nieve Mira, Chucho, y cuéntame La gente va a poder entrar a qué dirección para poderlos ver Sí Boxoffit.mandolin.com Ok, y ahí tienen, es un costo Y entonces entran y lo pueden ver todos en su casa Todo eso, claro Es la cosa Es 15 dólares creo que es, ¿verdad, Chucho? ¿Ah? 15 dólares es lo que hay que pagar 15 dólares, ¿verdad? Por 15 pesitos Yo voy ahí, lo saco Y tengo a toda mi familia Y traigo a mi mamá Vamos a transmitirlo desde Bellas Artes de Caguas Un escenario precioso que vamos a tener allí Con una escenografía bella Y ya tú sabes Dos horas Dos horas de show Dos horas de show Y más, ¿qué es lo motivo para realizar este concierto? Bueno, mira, yo fui a ver a Chucho para saludarlo Sí Y ya tú sabes que él se pasa inventando Medio guapo Que no hacemos algo de Navidad Yo dije, pues claro Cuando empezamos Vamos a hacerlo Así que Oye, salió el truco Mira, para más información y más él nuevamente Dónde lo podemos conseguir Para el Chucho Chucho Boxoffice.mandolin.com Ahí entra, ya pueden comprar su boleto virtual Sí Va a estar en su casa tranquilito Que no tiene que salir Entonces cambia Como estás en la escena de St. Kevin Cambia de pavo a lechón De pavo a lechón, ahí mismo Ahí mismo Chucho, ¿cuántos años de trayectoria tú tienes? 50 El año que viene cumple los 60 Muchos años Muchos años Y te han mantenido Y Imael Bueno, yo voy para Bueno, tengo 54 años de carrera 58 54 54 Wow Muchos años Y lo importante no es pegar un año o dos años Lo importante es mantenerse como ustedes No, y no No, no En realidad Y no nos hace mucho Nos lastima Pero no hace mucho daño No, Chucho Te estoy diciendo que Mira No me les pego allá Para yo no lucir mal a ustedes Porque ustedes se ven mejor que nosotros acá Me quedo acá de lejito Para eso me quedo acá Chucho, Ismael, maestro Gracias por haber estado con nosotros Gracias a ustedes Gracias a ti por invitarnos Ya sabes Maestro Cristian Nieves Martín Nieves El 26 de noviembre Virtual Abrazo Navideño A las 8 de la noche A las 8 de la noche Ismael Miranda Y Chucho Avellané No se lo pueden perder Ahí nomás Gracias por haber estado con nosotros El aplauso para Chucho Eso E Ismael Bueno mis amigos Y ahora tengo Lo que a ustedes les gusta A los perritos La bolera canina Tengo la primera participante Por ahí Buenas noches Tengo por ahí a Mac Laira La cira La cira Laira Laira Ah Laira Está bien Ok Laira buenas noches ¿Cómo estás? Todo bien Laira ¿De qué pueblo eres? San Lorenzo Laira ¿De qué pueblo eres? San Lorenzo Mira ¿Y cómo se llama Tu perrito Tu perrita? Se llama Mac Mac ¿Y qué raza es Mac? Sato ¿Es Sato? Y es Que sea Sato O sea Eso es uno Lo que uno quiere Lo que uno ama Claro Soy Sato Portorricenses Claro ¿Seguro? ¿Y cuántos añitos tiene? ¿Sabes? Uno Un añito Así que es un popi Mira Yo necesito que Mac Salga de esa puerta Y si tumba Todos los bolitos ¿Tú sabes cuánto se va a llevar? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuánto se va a llevar? ¿Cuánto? 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 500 dólares Así que dile a Mac Haz lo tuyo ahí Para que Mac Tumbe todos los bolos ¿Está bien? Ok Nos fuimos Que Mac tumbe los bolos Buena suerte mi amiga Vamos arriba Ahí salió Mac Ahí salió Mac La bolera carina Ahí salió Ahí salió Ahí está Yo creo que sí Los va a tumbar todos Llámalo Llámalo Mi amor Llámalo Ahí salió a la bolera carina Ahí salió a la bolera carina Mac yo creo que entendió el juego al revés Él pensaba que era pasar sin tumbar los bolos Gracias por haber participado Tengo un próximo participante Por 500 dólares Vamos a jugar a la bolera carina Y si usted quiere Traerle a su perrito para acá Que venga a jugar con nosotros los domingos Mira Llámenos Llámenos Nos puede llamar Envía la palabra perro Al 235-6749 Libre de costo Y envíe la palabra Por texto Perro 787-235-6749 Bueno Tengo el próximo participante Que lo es Jonathan Fonseca Jonathan Fonseca Tiene a Camila Valentina De tres añitos Jonathan Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Jonathan ¿Qué raza es Camila? Ella es sata Ella es satita ¿Y cuántos años tiene? Va para cuatro ahora en noviembre Muy bien ¿Y de dónde son ustedes? ¿De qué pueblo? Bayamón De Bayamón Mira Le tienes que decir a Camila Valentina Que tiene que tumbar todos los bolos Para que te lleves 500 dólares hoy ¿Qué tú crees? Seguro que sí Muy bien Así que Jonathan Llámate ahí a Camila Valentina Vamos arriba Ahí está Camila va a salir por la puerta Mira Camila Mira Camila Ahí viene Camila Ahí viene Camila Dale Camila Dale Dale ¡Dale! ¡Dale! Pero Camila anda como una pesa ¡Dale! ¡Wow! Le quedaron tres Le quedaron tres ¡Ay! Gracias mi amigo Gracias por haber participado Jonathan Fonseca Pero ahora Me dicen que por ahí Ya se está preparando Wilfredo Medina Que tiene a Tano Tano tiene Dos años Espérate Ese es Tano 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 tiene dos añitos Yo vengo con Tano Mis amigos Tienen que ver a Tano Nosotros vamos Nosotros vamos una pausa Y vengo rápido Con los perros Este Puerto Rico gana Celebrando la Navidad Llega Navidad Vamos arriba Puerto Rico Y en breve El pico a pico No te lo pierdas El poder El poder